Bien, continuamos con más de la primera y tenemos invitados especiales porque este 15 y 16 de diciembre se llevará un taller de reciclaje navideño. Para ello, Karina Castro, coordinadora del Centro de Educación Ambiental, nos va a contar todos los detalles porque ya la gente puede inscribirse. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, así es. Desde el Centro de Educación Ambiental de la Gobernación, esta es la tercera versión que se lleva a cabo sobre reciclaje navideño. Bueno, de la mano de las educadoras ambientales tenemos a la población que puede inscribirse, donde ustedes pueden ver van a hacer diferentes actividades utilizando o reutilizando algunos materiales que pues como ven, nosotros pensamos que no se puede utilizar, pero podemos tener varias figuras, varios diseños para esta Navidad. Bien, es un gran taller navideño donde la gente va a poder armar su creatividad y tenemos por acá, ejemplo, botellas que van a ser pintadas, tenemos también la reutilización de CDs en forma de mariposa, que por cierto, muy bonito. Y bueno, la gente ya puede inscribirse, ¿cómo puede hacer todas las personas interesadas a este taller? Así es. El contacto es el número del Centro de Educación Ambiental de la Gobernación y es importante decir que este objetivo, sobre todo de lo que es el taller, no solamente es de la reutilización, sino también toda la población comprenda la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente. No solamente se van a hacer horas prácticas, sino que vamos a tener horas teóricas de todo lo que es medio ambiente, utilización de los residuos sólidos, la importancia que tiene la conservación y todo lo que incluye en eso, ¿no? Serán dos días de taller. Así es. ¿Podemos decir los horarios, dónde la gente puede inscribirse, todos los detalles? La inscripción está en el Centro de Educación Ambiental que queda en la Francisco Mora Tercer Anillo. Está recientemente inaugurado y el horario son por las tardes y son dos horas prácticas y una hora teórica. ¿Tiene algún costo la inscripción? Totalmente gratuito. ¿Gratuito? Sí, en este sentido la Gobernación de Santa Cruz lleva a toda la población a diferentes sectores, todo lo que es el tema de capacitaciones y en este caso el tema de registrar. Bien, entonces, importantísima la información y toda la gente que esté, bueno, que le interese todo aprender estas cosas, de reutilizar, de cuidar el medio ambiente y además una bonita opción para decorar en estas fiestas de Navidad. Muchísimas gracias por visitarnos con estas bellísimas imágenes. Nos vamos a una breve pausa. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal!